de la Unidad de Género. Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Él es especialista y promotor de la política de licencia por paternidad ahí en el Politécnico. Pues qué tema tan importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias. Platícanos un poco de qué se trata para todas las personas que no saben bien que existe. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe ya un por ley, un permiso de paternidad que se tiene que dar a aquellos padres, a aquellos hombres que tienen un bebé nuevo, digamos. Sí, la política de licencia por paternidad es una figura nueva reconocida en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012. En el Instituto Politécnico Nacional esta prestación la venimos otorgando desde el 18 de junio del 2010. Ya vamos un poquito adelantados. ¿Y en qué consiste? Bueno, es una política de intervención que busca promover la conciliación entre el ámbito de lo laboral, familiar y lo personal, reconociendo que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de participar y las mismas oportunidades en cuanto al cuidado, la crianza de los hijos y las hijas. Esa es básicamente como la noción. Concretamente, ¿qué es? Es una prestación que se le otorga a los varones por 15 días, 15 días laborales y consecutivos que se van los papás a estar presentes y a compartir la experiencia de la paternidad en sus casas. Fíjate que hace muy poco vi unos comentarios en Facebook, ya sabes que las redes sociales ahora son un hervidero de opiniones y etcétera, que precisamente hablaban de esto, ¿no? ¿Por qué contratar a una mujer en vez de a un hombre o a un hombre en vez de a una mujer? Y se armaba la discusión ahí de pues es que los hombres no te van a salir con el pretexto de ya me embaracé, cosas así, los tienes que dejar. Pero en realidad esto más que un obstáculo se trata de la participación en la vida familiar de todas las personas. Todas las personas tenemos derecho como seres humanos a participar de ambas partes de nuestra vida, ¿no? Así es, hay que partir de un hecho. En este país existe una desigualdad de género y una brecha como tal. Es decir, se sigue reconociendo las mujeres que siguen siendo las principales responsables del cuidado, la creencia y todo lo que sucede en el hogar. Los hombres seguimos teniendo un papel periférico, ¿no? Seguimos teniendo este papel y se nos reconoce que somos los principales proveedores, que tenemos este rol de mandar, dirigir en casa. Y nuestra participación en el hogar a veces se reconoce como la ayuda, ¿no? Si partimos de ese hecho hay una desigualdad. Claro. Es cierto, ¿no? En las redes puede influir mucha información, pero mucha de ella va desde el desconocimiento de qué tiene que ver o cuál es el papel de hoy día de los papás en todo esto. Es cierto, en las instituciones se generan también desigualdades y, por supuesto, si pones en una balanza a quién contratas, a un hombre o una mujer, pues te va a decir siempre por el hombre, ¿no? Porque el hombre muchas veces nos desentendemos de todo lo que sucede en el hogar y no estamos presentes. De ahí la problemática, de ahí del por qué tenemos que reflexionar en torno a este tema y de por qué tenemos que estar involucrados hoy día los hombres y apropiarnos del espacio privado, porque también es nuestro espacio. Claro. Y esto no solo afecta, digamos, a la mujer o al niño o a la familia, sino afecta principalmente a los hombres que no pueden, pues, tener este espacio y esta participación porque se les ha renegado, ¿no? Históricamente, relegado de este círculo familiar. ¿Cómo afecta a un hombre no poder estar presente en este tipo de situaciones? Nos afecta de muchas maneras. Primero tenemos que entender que la masculinidad es lo que nos determina a nosotros cómo debemos de ser hombres, cómo debemos comportarnos y cómo debemos pensar, ¿no? Si analizamos un poco cómo hemos sido educados, se nos ha dicho que nosotros, pues, no tenemos que jugar con muñecas, que no tenemos que participar en actividades del hogar, que no tenemos que llorar ni expresar emociones. Todas estas cualidades. No tenemos que cocinar ni lavar. Exacto. Si no eres un mandilón, si no eres... Se nos ha educado, en cierto modo, para ser unos discapacitados emocionales, pero también para estar fuera del espacio privado. ¿Cómo le promueves o cómo le exiges hoy día a los hombres que estén en estos espacios si nunca han sido sus espacios de interacción, no? Estamos porque sabemos que tenemos que proveer, sabemos que tenemos que mandar, que dirigir, que ordenar, porque ese ha sido nuestro papel como varones en el espacio privado. Pero en el espacio doméstico nos ha costado trabajo estar, estar presentes, involucrarnos, ¿no? Esa es una gran dificultad. Hay otras dificultades que se tienen que analizar desde la propia masculinidad. Por ejemplo, en cómo poder expresar emociones, ¿no? Lo que nos sucede y hemos tenido muchos casos es que cómo le queremos enseñar a un hombre a involucrarse efectivamente si no sabe reconocer cuáles son sus emociones y cómo está viviendo la paternidad cuando le ponen a un niño o una niña en brazos, ¿no? Sucede muchas veces que nosotros como varones decimos no porque no sé ni tocarlo ni cargarlo. Esa es parte de las limitantes que nos estamos perdiendo y que no hemos sabido aprender en este constructo de la masculinidad tradicional. Claro. Y bueno, esta licencia de paternidad de 15 días es un primer paso como para abrirles un espacio en ese ámbito, ¿no? Platícanos cómo lo promueven dentro del Instituto Politécnico Nacional. Sí, mira, el instituto tiene esta prestación del 2010, como lo mencionaba, y a la par tiene una serie de requisitos. El más importante, me parece, y ha sido uno de los logros que se han hecho desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, es que tenemos un taller de paternidades. Es decir, si el trabajador quiere acceder a esta prestación, tiene que participar en el taller y aprobarlo además, ¿no? ¿Y qué implica? Bueno, implica que invitamos a los hombres a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy día este ejercicio de la paternidad. Muchos hombres lo vivimos con miedo, no lo sabemos expresar. Muchos hombres lo viven con gozo, pero también hay muchos hombres que dicen, me da miedo y ¿saben qué? Me voy por los cigarros y no sé si regrese, ¿no? Porque hay todo un proceso, es una coyuntura para los varones de reconocernos, de que se está viviendo un proceso distinto, ¿no? Por lo menos como fue con nuestros padres. A lo mejor nuestros padres vivieron un proceso como un poquito más distanciados, como muy fríos y a lo mejor las generaciones están cambiando y los procesos también han ido evolucionando en ese sentido. Nosotros hemos generado toda una serie de estrategias, conferencias, jornadas, materiales didácticos que nos permiten visibilizar la presencia de los hombres en el espacio doméstico, que ese es el fin. Iván, vamos a hacer una breve pausa y al volver me gustaría que me explicaras un poquito más sobre estos materiales didácticos que nos trajiste. Claro que sí. Hacemos una breve pausa y continuamos con esta interesantísima charla en Interfaz. No se vayan. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj una hora. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos en esta sección donde analizamos todos los temas que tienen que ver con la perspectiva de género. Cada viernes tenemos esta sección de la mano con el Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión nos acompaña el maestro Oscar Iván Godínez Guzmán, subdirector de investigación y evaluación de la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género, por supuesto, del poli. Y bueno, antes de irnos al corte, yo le pedía a Iván que nos explicara un poco todos estos materiales didácticos que han desarrollado. Me estaba explicando en el corte que estas licencias de paternidad de 15 días de ausencia que se les otorgan a los nuevos padres en el Politécnico desde el 2010. Además, vienen acompañados de un taller en el cual, pues cuéntanos, ¿qué hacen en ese taller primero, Iván? Bueno, la primera noción que nosotros tenemos es que los varones creen que estar en casa es ayudar, ¿no? Y qué implica esto, que se reconoce nuevamente que las mujeres son las responsables del hogar y entonces les estamos ayudando. También nos dimos cuenta que durante los días de licencia por paternidad, los varones se iban, pero no a estar en casa. Se van de vacaciones. Exacto, y pedían sus días de manera parcializada, es decir, se iban siempre cercano a los puentes y nunca con el fin de estar de manera inmediata al nacimiento de las hijas o los hijos, o en caso de una adopción. ¿Qué hicimos? Pues hemos estado implementando una serie de estrategias. Los materiales que tenemos aquí es como parte de eso, poder visibilizar que es importante que estemos, ¿no? Que aprovechemos los 15 días en estar, en responsabilizarnos de lo que nos compete en el hogar y colaborar con la pareja. ¿Por qué? Si consideramos que el proceso de recuperación de las mujeres no es nada fácil, digo una cesárea no es fácil, un nacimiento natural no es fácil, la recuperación, y si consideramos que los hombres se iban, no estaba funcionando la licencia. Entonces lo que hicimos es requisito obligatorio estar en el taller para reflexionar por qué tenemos que estar, por qué es importante estar en estos espacios. Pero también había una expectativa por parte de los varones, pensaban que les íbamos a enseñar a cambiar pañales, que no está nada mal, ¿no? Pero cuando van estando en el taller se van dando cuenta que el proceso de reflexión, de reconocimiento con el otro, con la experiencia del otro es muy importante. Porque hay hombres que tienen miedo, porque hay hombres que no saben qué hacer, porque hay hombres que no se le enseñó ni inclusive ni a barrer ni a trapear ni cosas muy básicas en el hogar. Hoy día sucede que los hombres también dicen, no, yo ya hago, pero ¿qué está pasando? Los hombres no intervienen en todos los procesos. Un dato que nos deja la encuesta nacional del uso del tiempo nos dice que las mujeres siguen destinando en promedio tres veces más del tiempo para las actividades del hogar, los hombres no. ¿Por qué? Porque nosotros nada más vamos la mamila, pero no preparamos la mamila, no lavamos la mamila, ¿no? No sabemos a qué hora tiene que comer el niño. Y ese es un ejemplo muy básico. Es cierto, los hombres a veces dicen, no sé cambiar pañales. Pues en el proceso vas aprendiendo, no sé abrazar. Nadie nace sabiendo. Exacto, no sé abrazar en el proceso. Y el taller de paternidades nos ha servido en ese sentido para reconocernos y para invitarles a ejercer una paternidad corresponsable. Hay distintas iniciativas que hablan de paternidades activas, afectivas. Para nosotros es importante direccionar la paternidad desde la corresponsabilidad, porque si no, no funciona. Si no, no invitamos a este reconocimiento del reparto compartido, estas políticas no tienen éxito. Así es. Platícanos un poco más a fondo de qué tratan, en qué temas tratan, qué puntos. Mira, el Cuento Papá está aquí. Es un material que se hizo con el objetivo de visibilizar, no solamente que estamos en el espacio doméstico, sino que estamos en otras actividades, como coser el traje del Halloween, ahora de día de muertos, como ir a la escuela, como estar en el médico con las vacunas. Son actividades que algunos varones dicen, ay, yo nunca estuve, mi papá no estuvo en esto tampoco, ¿no? Entonces visibilizar esto es un paso, ¿no? Y lo importante que es además también para los niños, ¿no? Exacto. Y los niños, las niñas los reconocen, ¿no? Cuando papá está en casa. Claro. Por eso la intención de llamar también ha sido Cuento. Tenemos un cinturón de paternidad, el cual es parte de un proyecto de promotoría de los propios politécnicos que asisten al taller. De decir, ahora ya conociste el taller, comparte la experiencia con tus compañeros. De decir que el taller es buen, puede ayudar en ese sentido. Que es una experiencia que no va a pasar nada y sobre todo ayudará a que la resistencia sea menos al interior del instituto, ¿no? Muchos varones creen que porque ya es el segundo, el tercer hijo, pues ya no quieren ir al taller porque ¿qué les vamos a enseñar? Pues más bien ellos nos enseñan mucho de su experiencia y eso es lo rico del taller también. Muy bien. Iván, ¿cómo pueden, nos estabas diciendo que además de al personal del Politécnico, quienes les imparten estos talleres y tienen todo este tipo de actividades y difusión de esta concientización, ¿cómo puede la gente externa también contactarlos e involucrarse para saber cómo poder preparar a sus empleados, a su gente de su organización? Sí, si bien el taller de paternidades está dirigido exclusivamente para quien solicita la licencia, ha habido instituciones gubernamentales que nos piden compartir la experiencia. La unidad en ese sentido está abierta para poder compartir la experiencia. Si a alguien le interesa es solamente contactarse con la unidad de género en www.género.ipn.mx y con mucho gusto la invitación está abierta. Nuestra población foco es directamente IPN, pero eso no es exclusivo de la persona, del público en general. ¿Y los materiales también se pueden consultar en algún lugar? Sí, están anclados en la página de género, algunos de ellos, y con mucho gusto están a disposición. Perfecto, Iván. Un último consejo para a lo mejor algunos padres que nos están viendo y que dicen, bueno, está interesante, pero no sé bien cómo abordarlo. Sí, aquí lo interesante es podernos cuestionar nosotros como varones, ¿cómo hemos aprendido a ser hombres desde un modelo tradicional? Y cómo ese modelo tradicional está limitándonos para poder vivir una paternidad plena, ¿no? Esa es la idea, en cierto modo. Pero también ser corresponsables en el espacio doméstico. ¿Nos cuesta trabajo nosotros los varones? Sí, porque no se nos educó para estar ahí. Pero podemos desaprender y volver a aprender unas nuevas formas de vivir la paternidad. Claro, y más que nada, más que verlo como algo que tenemos que sumar, ¿no? Una responsabilidad más, pues es también ejercer un derecho, ¿no? Que una vez que lo viven, estoy segura que cambia su perspectiva. Sí, el principio de igualdad dice que hombres y mujeres tienen que tener los mismos derechos y oportunidades. Apliquémoslos para el espacio doméstico, que es importante. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Iván Gordínez Guzmán, Subdirector de Investigación y Evaluación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Politécnico, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan.